Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero volver La gracia por última vez Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompes el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Carmelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby, no estás en Carlos, pero es la Melo Yo sé que estás con él, pero no me dan celos Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamoré Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamoré Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última vez Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ay, sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pain of you Y tú sabes que el nene no se percea Ay, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas No ando abajo de las cenizas que dan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un after y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena Tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ese culo que amareme que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo que amareme, que amareme, que amareme Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video